Mi puta, dale su bonita No, güey, no se va a empujar el agua Nada, me necesito a empujar No, güey Sí, güey No, güey Vas a caer, dale A ver, ya, ándale No, güey, a ver No pasa nada No, güey Está sucio, está sucio No, güey ¡Ya, güey! Pichos penejos, güey, ya Pichos vatos, güey, de nada, güey, pichos vatos ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Ya, carajo, idiota! ¡Pichos penejos, güey! Perdón, Edgar, perdón Vente, Lidia No, pene, perdón